¿Quién es Tito Clemente? El problema es otro. El problema es Aníbal, tu piloto. Y Gabriela Suárez. Ese es el problema. No hay nada que hacer. Tenerlo aquí no tiene ningún sentido. Todos los signos vitales existen. El corazón, los pulmones. Pero lamentablemente la lesión que tiene en el cerebro es irreparable. Gabriel Aníbal no va a hablar nunca más, entiéndelo. ¡Aníbal se acabó para siempre! No sé, me resulta... muy difícil creer que... una muchacha tan... que esté mezclada en un asunto así. Señor Joaquín, confirmado. El avión del señor Clemente ya salió de Nueva York. Su hija vendrá enseguida. ¿Y dónde está? Estuvo mareíto y la llevamos a la enfermería. Pero ya se recuperó. Ah, pues... ¿Y no ha comido nada? No, no. No ha querido comer. Esta mañana trajimos un café con leche y ni siquiera lo tocó. Ah, pues claro. Porque la comida es su enemigo. Es, mamá. No, mamá, nada, mi hijita. Esa es la verdad. La comida es su enemigo. Y al que no le guste, bueno, me mete presa, pues. Aquí me quedo. Ya está. Mamá. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué? Ay, hija. Media hora, señora. Sí, sí, gracias. Aníbal. Ya me enteré de lo que pasó con Aníbal. Ay, hija, siento los hijos. Julio, ¿es verdad? ¿Es verdad? Gabriela, no te lo queríamos decir. Que era demasiado. Era demasiado para ti. Pero hay esperanza. ¿Ah? ¿Hay esperanza? No, yo voy todos los días al hospital. En mi cuarto hay libros y libros que pedí en la biblioteca. Voy a pasar a Aní, toda la vida. Los médicos piensan que no se puede recuperar. Dios mío, pero ¿quién nos odia tanto? ¿Por qué hay tanta maldad? A mí me quedó una esperanza, Gabriela. Aprender. Cuidarlo y aprender. Llegar hasta el fin. ¿No quieres comer, mi hija? ¿No quieres? No tengo hambre, mi hija. Ay, mi amor, pero mira, yo te traje un juguito. Y eso se pasa solito. Tú abres la boquita y el jugo se cae. ¿Ah? Y además te traje buñuelos, mi amor. ¿No quieres buñuelos? Ven. Ay, mamá. Ya. Ya, mi amor, ya. Ya. Ya va a pasar. No todo puede ser oscuro, mi amor. Ya. ¿Quién es mi café? ¿Café? Yo voy a café, que no te lo voy. No, espérate, espérate. Yo voy, porque yo sé cómo le gusta a Gabriela. ¿Ah? Yo voy en un saltico y te lo traigo. ¿Ya? Yo voy. Julián. Gabriela. Yo voy a atender a Aníbal. Ayer hablé con Meli y le planteé una posibilidad. La posibilidad de que Aníbal, al salir del hospital, se quede en la casa. Que se quede en mi cuarto. Que se quede allí. Gabriela. Tú vas a volver, mi amor. No, Julián. Yo no voy a volver. Ahora empiezo a entender muchas cosas. Ahora empiezo a ver las cosas más claras. Hay una acusación muy grave. Y vamos a poner los pies sobre la tierra. Hay una acusación muy grave. Y yo no sé cómo pasó. Pero no fueron unos atracadores o unos jampones que me hicieron robar algo, no. Atrás de esto hay alguien. Alguien que hizo esto. ¿Por qué? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? No sé. Pero alguien que odia a Aníbal, que me odia a mí. Y yo me voy a enterar. Yo voy a averiguar. Y yo lo voy a saber. Hola. Hola, mi amor. Mira. Hay una pregunta que quiero hacerte. Una pregunta muy importante. En el tiempo que estuve en el hospital, que tú me visitaste. Que tú estuviste conmigo todo ese tiempo. Es que... Hay algo que... Que es como un sueño. Hay algo que... Hay algo que yo... Que yo no puedo... Yo no puedo... Reconstruir. ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber, dime? Mira. El tiempo que estuve en el hospital... A mí me vino mi período. A la semana de estar allí me vino mi período. No, no. Hermana, yo creo que no. No es que creo. Estoy segura. No te vino el período. Yo estaba pendiente en esos días. Eso creo. ¿Por qué lo recordaría? Bueno, pero que tiene eso de particular. Muchas veces cuando pasan cosas como las que te pasaron a ti, no viene el período. Si se retrasa, el organismo se descontrola. Eso es verdad. A lo mejor es cierto lo que tú dices, pero a lo mejor parece que yo estoy en el estado. Yo tengo que saberlo. Tito Clemente. Sí. Gabriela, pero tú esa noche no tomaste precauciones. Esa noche no era de cálculo. Yo no sé calcular. ¿Qué quieres que te diga si es la verdad? ¿Pero qué has sentido? ¿Qué te ha hecho pensar en eso? Lo que tú me has dicho. Yo sé del embarazo por lo que tú me has dicho. Náusea, mareo. Y es como si estuviera dentro de mí cuando estaba en el hospital. Yo lo soñé. Yo te lo dije. No es mentira. Yo te lo dije. Gabriela, Dios mío. Qué lío. Pero hay una manera de saberlo. Con un test. Un test que venden en la farmacia. Yo he leído algo de eso. Es un examen que te puedes hacer aquí mismo. No hay problema. Ok. Búscamelo. Búscamelo. Yo tengo que hacer ese examen. Búscame ese té. Seguro. Búscame el té. Porque yo me quiero hacer ese té. Está bien. Yo te lo compro. Yo te lo traigo. Está bien. Aquí está el cafecito. Buenos días. Bueno. Un permiso. Y yo soy el doctor Braulio Benavides. Representante de la señorita Suárez. Actualmente detenida en este cuerpo. ¿Usted? Sí, yo. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? No, no, no. Por supuesto. Es el derecho de la señorita Suárez. Sí, claro. Ahora, me parece muy raro porque... ella misma ha dicho que... que no tiene dinero para pagar la luz, para pagar el agua, para... comprar el café y el azúcar. Raro que ahora tenga abogado. Perdón. Siéntese. Gracias, gracias. Todo eso que usted me ha dicho, pues, es muy interesante. Pero... Perdón. Perdón. Con su permiso. Con permiso. Aquí está. Aquí está. Este es. Mira. Dice... Ah, aquí dice. Las relaciones entre el cliente y su abogado son privadas. Y la parte acusadora no tiene ninguna injerencia en esa. Es decir, que yo no tengo por qué responder a ninguna de sus preguntas. Yo soy el abogado defensor de la señorita Suárez. Y con eso, pues, basta. Bueno, sí, sí. Si está bien, yo no he dicho lo contrario, señor. Bueno, usted sabe, por si acaso. Mire, comisario Fermín, con su permiso. Yo quisiera saber cuál es la acusación que existe contra mi defendida. El contenido real de tal acusación. Y qué manejo tiene usted, pues, en relación con las evidencias que usted cree que, pues, la deben tener detenida aquí, en este recinto. Mire, usted me va a disculpar, pero creo que eso pertenece al secreto sumarial, señor. ¿Ah, sí? Un momentico. Un momentico. Permiso. Este es, este es, aquí en la página 127. Dice aquí, la autoridad policial no podrá impedir en ningún momento, ni en ninguna instancia del proceso, eso quiere decir, hoy, mañana, o cuando yo quiera, la averiguación del abogado defensor. Es decir, comisario, que usted no se puede negar en ningún momento a responder las preguntas que yo le haga. Y si da el caso que usted se niega a ello, entonces yo, pues, simplemente constituyo acá un tribunal de acuerdo al... Ya usted va a ver cómo lo dijo, ya. Usted lo dijo. ¿De acuerdo? Ajá. Aquí está. Aquí está. ¿Eh? Ajá, aquí. Espérese un momentico, estaba marcado. Aquí ya lo marqué. Mire, sí, sí. Perdón. Perdón. Está bien. Sí, es suficiente. Es correcto lo que usted dice. ¿Qué es lo que usted quiere saber? Bueno, yo quiero saber todo, todo, todo lo que usted sepa. Yo quiero una descripción exacta de todo aquello que usted cree que puede haber averiguado, que compromete a mi defendida. Usted me entiende. Y, por supuesto, pues, también quiero visitar a mi cliente. Y no me diga que no. Porque si usted me dice que no, entonces yo... No, 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 mire, perdón, perdón. Está bien, está bien. Está bien, ya, ya, doctor... Benavides. Braulio Benavides Azul. Perdón. Doctor Benavides. Sí. Está bien. Colegiado, ¿sabes? Y con todos mis documentos en regla. Mire, todos los documentos los tengo yo en regla. Carnet número 11.215. Y pagué la última cuota también, para que usted lo sepa. Yo le iba a traer el diploma, el diploma, el diploma de abogado, pero es que es muy grande, usted sabe. Y entonces lo tengo metido en un marco y no me lo pude traer. Pero yo traje la fotocopia. Yo le traje la fotocopia por aquí donde le he ido. La fotocopia. Julia, ¿qué querías? Mira, ¿tú vendes aquí un té de embarazo? Sí. Bueno, quiero... Julia, ¿qué pasó? No me digas que tú... No, yo no, chica. Es para una amiga, una compañera de tu universitario. ¿Seguro? Seguro, pues. ¿Sabes las instrucciones? No, puse a leer. De todas maneras, tienes que ir al médico. No, no, chica, mi amiga. Bueno, tu amiga. ¿Cuánto es? 120. ¿Este es el tipo de reacción con colores? No. Pones tres gotitas de orina y si se forma un circulito, entonces es positivo. Se sabe en un momento. ¿Positivo? Si aparece un circulito. Julia, ¿de verdad? ¿Tú no te has metido en un lío? ¿De verdad que no me voy? Chao, social. Chao. Me siento. ¿Se acuerda de mí? Sí, sí. Usted es la que estuvo en el hospital, ¿verdad? Buscando a Aníbal. Sí. Pero ahora quiero hablar con usted. Por suerte, en el hospital me dieron su dirección. Bueno. ¿Usted dirá? Señora, lo que yo le voy a preguntar es muy importante para mí. Para mí, tal vez para usted y tal vez para su hija. Bueno. Diga, pues. Disculpe si yo le digo alguna imprudencia. Porque yo no conozco a su hija. Pero, ¿qué clase de relación había entre ella y Aníbal? Bueno. La clase de relación que pueden tener dos muchachos que se conocen desde que eran niños. Pero ella, su hija, ¿no era novia de Aníbal? No. Por supuesto que no. Perdone, pero... Ella acostumbraba a ir a ese apartamento. Digo, ella visitaba a Aníbal con frecuencia. ¿Y a qué viene esa pregunta? Señora, por favor, yo le pido que me tenga confianza. Después yo le voy a explicar. Y yo estoy segura de que esa explicación le va a interesar. Bueno. Ella habrá estado, pues, digo, un par de veces desde que él compró el apartamento. Entonces no era normal que ella estuviese allí. No. Y su hija Gabriela ahora está detenida con una grave acusación. Eso es una infamia tremenda. Esto se va a resolver. Eso es la verdad. Dígame una cosa. Esas personas que entraron en el apartamento de Aníbal y golpearon a su hija y Aníbal eran ladrones. ¿Usted está segura de eso? No, mire. Si eso ya me lo explicaron. Eso me lo contaron ahí en la policía. No eran ladrones. Aníbal tenía dinero allí y no lo tocaron. Es más, Aníbal tenía un reloj fino, bien fino, y ni siquiera se lo llevaron. Yo lo sé porque la policía se lo devolvió a la mamá de Aníbal hace una semana. ¿Qué? Eso era lo que yo quería saber. Ahora sé lo que pasó. ¿Pero qué es lo que pasó? Mire, señora, usted va a tener noticias mías muy pronto. Usted o su hija Gabriela. Buenas tardes. Pero espérese. Señorita, por favor. Espérese, señorita. Ah, pues. ¿Qué pasa, mamá? Ah, bueno, mi amor, una mujer. Espérate, espérate. ¿Quién era, mamá? Bueno, esa mujer que estaba en el hospital buscando a Aníbal. ¿Y qué quería? Yo no lo sé todavía. Dijo que iba a volver. Pero fíjate que me contó que ella sabía todo lo que había pasado. ¿Pero dónde está? No, espera, espera. Si estaba en un taxi ahí esperándola y se fueron, por eso no pude hablar con ella. Pero va a volver. Lo importante es que va a volver. Gabriela, tienes una visita. Adelante. ¿Cómo estás, Gabriela Suárez? ¿Usted? ¿Dónde está Tito? Tome con el gotero una muestra de la orina recolectada y deposite tres gotas en el tubo. Ay, no sabía que estabas aquí. ¿Qué estás leyendo? Nada, mamá. Nada. ¿Y esto? Es un experimento que me mandaron en el premio universitario. Es sobre el embarazo, tú sabes. Ah. ¿Y cuándo estuviste tú en el premio universitario? No, no, fue antes. Lo que pasa es que se me había quedado aquí. Tengo que buscar a una persona que esté embarazada para hacerle el examen. Es muy sencillo, se sabe casi inmediatamente. Ajá. ¿Y quién está embarazada? Yo creo que la hija de la señora de la Bástola de la esquina de abajo. Ay. Ay, cuando menos la señora es otra vez. Matilde. Hola, mi amor. ¿Vienes del hospital? Sí, mi amor. Lucía, tengo algo muy grande que pedirte, pero muy grande. Espérame que lamento mucho todo esto que te ha ocurrido. Sí, ya me enteré de que la empresa, ay, yo no sé cómo decirle si delante de ustedes se llamaron de Tito o del señor Clemente. Bueno, es igual. Bueno, de Tito, ¿qué me gusta más? Me enteré que la empresa corrió con todos mis gastos. Bueno, sí, en realidad esa fue una decisión personal. Pero, no sé, ¿estás enterada de que Tito está fuera del país? ¿Qué? ¿Te puedo hacer una pregunta? Tito sabe lo que me pasó. Sí. Pero, por supuesto, yo lo consulté antes con él y él, claro, como no, con mucho gusto. Con mucho gusto. Ahora, escúchame, niña, te voy a explicar por qué estoy aquí. Averigüe por qué estás aquí, qué es lo que te ocurre y qué acusación hay contra ti. Eso es mentira, señor, eso es mentira. Es una acusación gravísima, Gabriela. Crea en mi palabra. Es que yo no tengo por qué dudar de tu palabra, yo no soy un juez. Ahora, escúchame, yo vengo aquí a hablar de la empresa, quiero hablar de mis amigos, de Tito Clemente, de Leila. yo quiero hablarte con mucha franqueza, Gabriela. Mira, Tito se fue de viaje con Leila porque, porque Tito quería resolver su matrimonio. Entiendo, señor. Y regresa hoy. regresa hoy y tú estás aquí, envuelta en este asunto, tú y Aníbal. Permíteme la franqueza y por favor lo hago sin ánimo de ofenderte. Pero no lo busques, no lo busques y no me envíes más a tu hermana, no lo hagas. Señor. No, 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 espera. Yo entiendo, Gabriela, yo entiendo todo, entiendo todo lo que tú quieres. Pero lo que sucede es que hay una gravísima acusación contra ti y si alguien se llega a enterar de tu relación con Tito Clemente, bueno, eso es el desastre, no lo busques. Eso es un desastre para la empresa, para Tito Clemente, para Leila, para todo, porque para Tito que es el presidente. Comprendo. Es un desastre para la empresa, para Tito, y además, mira, es más, te voy a decir un secreto, cuando Tito te conoció, su matrimonio pasaba por un muy mal momento, porque 10 años de casado y Tito quería ser padre y bueno, y el hijo no aparecía. Pero todo eso cambió completamente porque ahora Leila está embarazada y Tito va a ser papá. ¡Vamos a ti a la borra! Gracias por venir. Ay, mi amor, gracias de qué, mi cielo, gracias a ti por ser, por dejarte querer y por hacerte conocer. ¿Le vas a ver de lado a Tito? Claro, claro que sí, mi amor. Y le dile que lo espero. Sí, mi niño, sí, mi ángel. Bueno, directora, hasta luego. Gracias por todo. Ay, al contrario, si ustedes dos le han dado la tarde más alegre a los niños. Hasta luego. Y ahí nos vemos, campeón. Cuídese. Hasta luego, señora. Hasta luego. Leila es una mujer de muy mal carácter. Es una mujer altiva, llena de millones. Ella hizo a Tito Clemente. Si se llegara a enterar de que tú tuviste algo que ver con él, bueno, eso sería una calamidad. Tienes razón, señor. Ahora. Si tú te quedas quieta, si tú no dices nada, las empresas Clemente están dispuestas a conseguirte, y escúchame bien, por favor, los mejores abogados del país. Cuando usted se ha libertado, bueno, la empresa te puede conseguir una beca para que tú te vayas de viaje y te dediques a hacer... La conversación terminó, señor. Ay, muchacha, por favor. Usted tiene razón. Tito va a tener un hijo con su esposa. Y yo estoy en el medio. Yo sobro. Yo siempre sobro en este asunto. Pero ¿sabe por qué? Porque yo lo quiero. Porque yo estoy enamorada de él. Y eso es gratis. Eso no se paga con una beca o con unos abogados o con un cheque. Eso es gratis. Porque, mi amor, yo no lo cobro. ¿Ya ve? Aquí estoy. Sola. En algún momento, porque espero no puedo estar con una cicatriz en la cabeza y un juicio que me va a condenar. Y estoy sola. Y cantidad de cosas que prefiero callar. Pero yo prefiero seguir sola. miré donde estoy. Esto es lo único que tengo. Este cuarto. Esta es mi casa. De casa tan fea, ¿verdad? Pero yo prefiero seguir sola. Y la visita terminó, señor. Discúlpame, yo no quise herirte. Váyase, por favor, y déjeme sola. Déjeme sola. Ah, mire, y... Dígale a Tito. Permítame llamarlo así. Que le deseo toda la suerte del mundo que tenga un hijo bello. Que sea su orgullo. Y eso es de parte de Gabriela Suárez. Y eso también es gratis. Gracias. Aníbal, ¿hoy lo dan de alta? Sí, sí, hija, pero ese no es el problema, por supuesto. Ay, Lucía, estoy desesperada. No sé qué hacer. Pero bueno, Martín, calma, te dije, calma. Mira, desde el accidente no he pagado un solo centavo. Ay, hoy estuve en la casa y lo único que tenía era deudas por pagar. Los recibos, la luz, el gas, el teléfono, el abasto. Ay, Dios mío, no sé, no sé qué hacer. Y tú sabes, yo sé que yo eso lo pago en cualquier momento. Pero Aníbal, Aníbal, ¿qué hago yo con Aníbal cuando vuelva a la casa, ¿eh? ¿Qué hago? Calma, ten. Tú sabes que Aníbal siempre nos ha mantenido, a Nelly y a mí. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Lucía? Calma, tu agüita con la chica, calma, tu mujer, cálmate. ¿Qué pasa, mi? Lo único que se me ocurre es alquilar el apartamento, ¿sí? Porque para vivir de esa plata, pero entonces, ¿dónde iríamos a vivir, dime? Ay, Dios mío, lo único que pensé fue en el apartamento de Aníbal en el litoral, pero entonces, ese apartamento de Aníbal no ha terminado de pagarlo todavía. Ay, Dios mío. Y el banco, el banco no se va a quedar tranquilo, me va a exigir que lo pague, me va a exigir que lo pague, yo no sé, yo no sé qué hacer. Espera, cálmate, mujer, cálmate. Momento. Ya está, pues. Está bien. Nelly, Aníbal y tú se vienen a vivir acá a la casa. ¿Cómo? Pero bueno, ¿qué hablaste, mi hija? Aníbal, Nelly y tú se van a venir aquí con nosotros. No, el señor no te lo puede aceptar, Lucía. Pero, mi amor, lo que hemos empezado lo seguimos juntos. Tranquila, Matilde, mamá tiene razón. Juntos nos la vamos a arreglar. Ya está. Ay, mi amor, Lucía, yo no sé qué decirte ni qué nada. Ay, mi amor, gracias. No tiene nada que decirme, mujer, no tiene nada que decirme. Ay, por gracia. Lo que vamos a hacer es juntas seguir adelante, mi amor, eso es todo. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué hay, Nora? Señor, ¿qué hay? Tranquila. Tengo urgencia de hablar con Tito. El señor Clemente no se encuentra. Ah. ¿Y cuándo regresa? Hoy. Bueno, esta noche. ¿De Santo Domingo, Nora? No, de Nueva York. Pero, ¿por qué usted no viene mañana? O pasado mañana, mejor. Eso es lo que voy a hacer, Nora. Voy a venir mañana o pasado mañana. Blanca, quiero que usted sirva la comida esta noche. El señor Clemente siempre comenta lo bien que usted lo hace. y usted lo ayuda con mucha discreción. Bueno, el señor Clemente viene de un viaje de descanso. ¿Viene con la señora Leila? No, madame, se quedará en Nueva York unos días más. Bueno, ya está. Vamos a trabajar, vamos a trabajar. Caray, está muy bien tu español, Mauricio. Me recuerdo cuando llegaste aquí que esas mujeres luchaban y no te entendían, pero ahora... no me lo recuerda, señora, no me lo recuerda. Epa, entonces, ¿ya le estás preparando esas empanadas a Tito? Pues yo no le voy a hacer empanadas a Tito. Bueno, ¿y a usted qué le pasa y ese tonito? ¿Sabes qué? Ayer vino Margot a verme. Ah, bueno, sí, lo que pasa es que Azdrúbal tiene una vida muy complicada, chica. Complicado es que Margot encontró a Azdrúbal en el apartamento de tu hijo. De Tito. Ay, Clotilde, por favor, tú vas a estar creyendo eso. Tú no conoces a Margot todavía. Margot es una mujer que bebe. Margot es una mujer que inventa cosas. Sí, pero una mujer no va a inventar eso y si Tito engaña a mi hija se las va a arreglar conmigo porque él le debe a ella mucho de lo que él es. Mira, Clotilde, yo entiendo que en esta oportunidad tú tienes sobrados motivos para sentirte así, pero por favor, yo te pido, yo te ruego que ahora no me recibas a Tito con malas noticias. Tú sabes que él salió de viaje de una manera un tanto intempestiva y sus razones y motivos sobrados tendrá para haberlo hecho, pero por favor no me los recibas ahora en pie de guerra. Ustedes los Clementes son muy enamoradísos y por eso es que siempre detrás tienen una tragedia de amor. Ahí está, ahí está tú, tú con Mercedes Olvido. Yo no quiero que mi turca sufra. Yo no voy a permitir que mi turca sufra y así que tú me vas a hacer el favor y me vas a dejar hablar con Tito que él me va a oír porque si no, si aquí va a cantar el gallo y si no yo voy a poner todos los relojes cucú que hay aquí porque aquí, aquí se van a oír todos estos relojes en la cuadra y en esta casa Martín Clemente. Pero, 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 pero espérate. No quería ver lo que te pasa, pero me dió a reglú. Lo trajiste, sí, aquí está, sencillo. No te dejes las instrucciones. Gabriela, si yo estuviera aquí todo sería mejor, más fácil. Yo las leo, yo entiendo. Gabriela, Matilde está ahora con mamá. Aníbal va a vivir en la casa, va a estar en la casa. Aníbal, Meli y Matilde. Que se quede en mi cuarto, ya te lo dije. Que se quede ahí. Pero eso mientras tú regresas, después, pero después veremos. No, Julia. Va a pasar mucho tiempo. Ahora sé que va a pasar mucho tiempo. Ahora sé que estoy sola. Solo tengo esta noticia. La noticia de un hijo. Está libertado. Mentira, lo tendré. Gabriela, yo no creo. Pero si es verdad, Tito Clemente tiene que saberlo. amigos de la prensa, el señor Tito Clemente no va a dar ninguna declaración. Estamos tratando de hablar aquí a la señora porque hay que comprender que es un viaje muy largo. Allá viene Tito Clemente, señor. que es lo que se tome, por favor. ¿Cuál es la causa? Hay declaraciones. Gracias. Tito Clemente, ¿qué es lo que se tome? ¿Qué es lo que se tome? ¿Qué es lo que se tome? Sí. Tito Clemente, asesino. Tito, estoy aquí. Estoy aquí. Bienvenido, señor Clemente. Gracias, Gerardo. La casa, por favor. Permiso, por favor. Permiso. Aquí viene el señor Clemente. ¿Es el Clemente? Muy bien, señores, gracias por esperarme. Morís, mi desayuno mañana a las siete. Tito, tengo que hablar contigo. Clotilde, ahora no tengo tiempo, mañana. A la biblioteca, por favor. Siéntate, Nora. Papá, cierra, por favor. Sí, claro. Nora, tengo que dictarte algunas cosas. muy bien, muy bien, señores. ¿Qué pasó con Gabriela Suárez? Gabriela Suárez está en la policía, Tito. Hemos detenido un escándalo en la prensa. ¿Por qué está en la policía? Cuando tú decidiste tu viaje esa misma noche, la señorita Suárez tuvo un problema muy serio. y estaba con Aníbal. Aníbal Ortega, tu piloto. Adelante. Unos zampones entraron en el lugar y golpearon muy duramente a la muchacha y al piloto. ¿Pasó eso, Eloy? Sí, señor Clemente. Tito, todos nos alarmamos desde luego y inclusive yo fui a ver a la muchacha al hospital. Al fin de cuentas, era una empleada tuya. Basta de hipocresías. Ella es más que una empleada y todos ustedes lo saben muy bien. ¿Qué pasó con Gabriela? Bueno, pues, la muchacha estaba muy mal. Inclusive, hubo un momento en que pensamos que no iba a vivir. Luego la operaron y se recuperó. Estuvo en el hospital hasta ayer. por supuesto, en empresas Clemente corrió con todos los gastos. Los de ella y del piloto. ¿Y Aníbal tuvo un daño en el cerebro? El piloto no me interesa. ¿Por qué Gabriela está en la cárcel? Narcotráfico. Eso es estúpido. No lo es, Tito. Ayer estuvo en la empresa un comisario de la policía, el comisario Fermín. Ellos tienen pruebas, Tito. Pruebas que yo no conozco. Pero parece que la muchacha y el piloto estaban de acuerdo. Tito. En este asunto está comprometida la empresa. El servicio de inteligencia de la policía me ha informado que en el barco que trae el cargamento de harina de pescado para nuestras empresas viene a un... ¿Qué se ha hecho por Gabriela? ¡La empresa está involucrada! ¡Yo soy la empresa! ¡Y las decisiones las tengo! ¡No hay pruebas! Quiero ver esa trampa. Tito, perdona, pero lo que te está diciendo Joaquín es la verdad. Lamentablemente es la verdad. ¿Le hemos contratado a un abogado? Yo le ofrecí uno pero no lo aceptó. ¿Por qué no lo aceptó? No lo sé, no lo sé. De orgullo, no lo sé. Muy bien, señores. Gracias. Váyanse. Tito. Hasta mañana, Joaquín. Tú no, Eloy. Tú y yo tenemos que hablar. Tito, lo que te dijo esa muchacha en el aeropuerto que francamente no me acuerdo ni cómo era ella ni lo que dijo. Pero creo que de alguna forma gente loca hay en todas partes, papá. No vale la pena hablar de eso. Hijo, me alegro que estés de regreso. Ojalá yo pudiera decir lo mismo. Quédatelo hoy. Siento si alguna vez te he herido y no supe darme cuenta a tiempo mientras soportabas en silencio tal vez algún desprecio tal vez no sirva de nada el darme cuenta ahora solo importas tú. Siento que en mi vida solo importas tú entre tan tardes solo importas tú hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existe solo importas tú da igual si tengo como nada solo importas tú no 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 Gracias por ver el video.